Para que la voce mi gente esta canción suena para ti CONACHE Que Dios te aleje de mi a donde nunca te encuentre Espero que seas feliz, que tengas mucha suerte Por como fue el tuyo compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola para que llegar Esa pared tiene que caer Pero por obra del amor Esa pared que no me deja verte Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer Debe caer Debe caer Debemos conversar Tenemos que conversar Esto no puede quedar así Si nos queremos Si nos amamos Ja ja Esa pared Abajo Abajo Esa pared Esa pared O si no llamamos a los albañiles Listo se está Oye Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón No quiere comprender No quiere comprender Ella es chibolita todavía Pero ya quiere ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tú no ves Tú no ves Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Amar Levanta la botella Toditos los cheleros Levanta la botella Arriba la manito Los hombres solteros Arriba la manito Toditos los solteros Arriba la mano Las palmas para arriba Todo el mundo Hombre y mujeres Levantando las manitos Arriba la mancha Más alegre Mira como baila Como goza Como mueve Mira como baila Mira como goza Mira como baila Mira como goza ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Hombre y mujeres Arriba las manitos Los hombres y las mujeres Arriba las manitos Los hombres y las mujeres Arriba las manitos Los hombres y las mujeres Arriba las manitos Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Ahora Señoras y señores, en el escenario, la auténtica voz del sentimiento El maestro Nilo Segura Y los vivos chingres Perú Gózalo Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca Hasta hacerte soñar si la vida te puso por algo en mi camino Deja que mi cariño sea tuyo y nada más No puedo convencerme que todo ha terminado Pasaron tantos años y todo para que Un triste desengaño que aún no tiene en la vida Le dan la despedida llorando a quien se fue El amor y la felicidad en cuanto llega se va En cuanto llega se va El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va ¡Sí! Hay el amor, el amor Y la felicidad, felicidad Siempre llega muy difícil Pero cuando se va Pero cuando se va Regresa El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va En cuanto llega se va ¡Sí! ¡Sí! El amor y la felicidad Tan pronto llega se va ¡Sí! Y donde está la juventud Arriba, arriba Arriba la juventud El amor y la felicidad El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va ¡Ven el aplauso! ¿Dónde está la chica soltera? Levanta las manos Arriba la chica soltera Arriba la chica soltera